Bienvenidos una vez más a La Cocina de José en esta semana desde Puerto Rico, Tripleta. No te muevas, busca papel y lápiz porque nuestro programa comienza ahora. Bienvenidos una vez más, damas y caballeros. Muchas gracias por estar ahí conmigo semana tras semana y hoy tenemos una receta exquisita. Tenemos un emparedado o un sándwich y nosotros en Puerto Rico lo conocemos como Tripleta. ¿De qué se trata? Les voy a explicar en breve, no sin antes. Miren la siguiente historia. Existen evidencias arqueológicas de que ya en la prehistoria, hacia el año 20.000 a.C. se molían semillas que mezcladas con agua formaban una masa que se cocía en forma de tortas. Pero no fue hasta alrededor del año 15.000 a.C. cuando al menos en Europa el pan pasó a formar parte de la dieta. Excavaciones llevadas a cabo en la zona lacustre de Suiza revelan que en aquella lejana fecha ya había útiles para moler y amasar, así como medios de cocción. Se trataba principalmente de tortas de cebada, algunos restos de las cuales quemadas han llegado hasta nuestros días. Hace 9.000 años se sabe que ya se cocía pan y se contaba además con diferentes clases de harina para su elaboración. Aquel pueblo molía el grano triturándolo entre dos grandes piedras y una vez creada la masa le echaba en forma de oro, delgada sobre la superficie caliente de piedras lisas. Así elaboraron las culturas mesopotámicas, sus tortas de pan de trigo, de cebada, de centeno, de avena y hasta de lentejas. Era todavía un pan ácimo, sin levadura, negro y tosco, sin esponfosidad, sin apenas molía. Con la harina blanca y una pizca de sal horneaban un pan purísimo, cuya consumición se destinaba a la mesa de los poderosos, mientras el pueblo consumía pan integral. El pan llegó a su perfeccionamiento y variedad en la Grecia clásica, donde el arte de la panadería gozó el predicamento existiendo incluso un manual, en el que su autor, Ateneo, recogía y describía cuánto tenía que ver con el pan. En el siglo XIX, el uso de nuevas levaduras posibilitó la elaboración de un pan más blanco y suave. Ello se debió también a las mejoras introducidas en el cultivo de trigo. Y entrando ya en el siglo XX, los panaderos comenzaron a añadir a la masa madre una serie de vitaminas que el trigo había perdido durante el proceso de su molienda. Varios tipos y formas de panes podemos encontrar en nuestros días, como por ejemplo, pan especial, agua y sobao. Wow, sobre 20.000 años antes de Cristo ya se conocía el pan o una trascendencia del pan o por lo menos el comienzo del pan. Así que es bien interesante la historia. Siempre se sabe algo o se aprende algo nuevo en este programa, en la cocina de José. Así que por eso es que usted no se lo puede perder. Toda la semana vamos a estar tirando nuestras historias de distintos productos y de la cocina también, de los materiales que se utilizan en la cocina, en los cuchillos, cuchara, tenedor. Porque uno nunca sabe cómo surgió todo esto, así que tiene que estar pendiente a nuestro programa. ¿Qué tenemos para hoy? Mire, hoy vamos a estar realizando lo que es la tripleta. Y la tripleta es un emparedado o un sándwich en inglés, un sándwich de tres carnes. Hoy vamos a estar utilizando en esta semana tres tipos de carnes, jamón regular, pollo y churrasco. Así es que vamos a conocer rápidamente a nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos una pechuga de pollo, churrasco, jamón. Tenemos aproximadamente de tres a cuatro lascas de jamón. En nuestro producto seco tenemos sal, pimienta, tenemos lo que es adobo, ajo molido, sofrito. Y ya ustedes saben, y les vuelvo a explicar que el sofrito es una mezcla de distintas hierbas con aceite, vinagre, sal, pimienta, los pimientos de distintos colores, cebolla y ajo. Vamos a preparar una salsa acá en América y me imagino que ya en todas partes del mundo se conoce como la salsa de mayo ketchup. Así que la vamos a preparar un poco distinta. Para esta salsa obviamente necesitamos lo que es mayonesa y la salsa de tomate o puré tomate o ketchup. Tenemos mantequilla, queso derretido, ya previamente trabajado el queso y derretido, ok. Tenemos unos chips, unos pequeños trocitos de papita y esto lo vamos a estar utilizando para el pan, verdad, y para nuestro emparedado. Pechuga y tomate y medias libras de pan. Y rápidamente, esto es sin sin, esto es en fa. Vamos a estar trabajando con lo que es nuestra pechuga como lo están viendo en estos momentos en nuestra pantalla. No sin antes, voy a estar utilizando un guante, verdad, para evitar lo que es la contaminación cruzada entre carne y carne. Así es que voy a estar trabajando con la pechuga y voy a estar haciendo una incisión por el mismo medio de la pechuga, ok. Para que se nos haga más fácil al momento de entonces de cortarlo en dice. Así que bien contentos, damas y caballeros, por todos esos mensajes que me están enviando a mi correo electrónico jrmorales.com Y aquí, para que se haga mucho, un poco más sencillo, voy a estar agregando lo que es sal, pimienta, señores, esto es a su gusto, ok. Lo volteamos, lo agregamos de nuevo, pimienta, un poco de sal, bien. Y una vez ya sazonado, lo que voy a estar es picándolo en dice. Voy a hacer una tirilla primero para que se nos haga más fácil, de esta forma, ok. Y como lo habíamos dicho, bien contentos con todos los mensajes, con todos los programas y entiendo que ha sido un éxito. Nosotros llevamos aproximadamente tres meses, tres meses y medio haciendo los programas de cocina. Y estamos bien contentos de la acogida. Así es que, por eso es que para mí es muy importante que usted me dé like, que usted comente, que me envíe ideas de yo preparar la cocina aquí. Y si usted es de Colombia, de México, mire, envíenme la receta que nosotros con mucho gusto la vamos a estar confeccionando para ustedes, ok. Así es que me gustaría que me enviaran una receta de carnitas, verdad. Y estas cositas por el estilo, para entonces poder confeccionar la comida. Bien, vamos entonces a picarlo en pedacitos, en buen dice. Para hacer más fácil la cocción, lo voy a estar tirando en la misma bandeja. Vámonos para la estufa, para entonces comenzar la cocción de nuestro pollo. Mis amigos, síganme para esta área. Damas y caballeros, ya tenemos nuestro pollo. ¿Qué vamos a estar agregando en primer lugar a nuestro sartén? Mire, lo que es la mantequilla, un poco de mantequilla. Y obviamente, y usted sabe, para que no se me pegue la carne. Y para darle el gran sabor también. Y vamos ahí. Un poco de mantequilla, vamos a agregar un poco más, como usted está viendo en su pantalla en estos momentos. Vamos a estar agregando lo que es un poco de sofrito. Vamos a regarlo. Perdónenme que me vaya un poco de la pantalla. Bien. Un poco de sofrito, de esta forma. Lo que es ajo molido. Bien. Y lo mezclamos. Ok. Y rápidamente agregamos nuestro pollo. Y aquí yo lo voy a estar poniéndole un medium low. Yo no quiero que se me queme mucho. Y lo dejamos que se vaya cocinando. Y obviamente, cuando ya el pollo esté... Vamos a dejarlo por aquí. En este instante. Mire que chévere. Y le voy a estar agregando un poco de sal y pimienta. Porque obviamente le agregamos el productor nuevo. Ok. Porque la mantequilla y el ajo. Le agregamos un poquito más de sal y pimienta. Y ahí lo dejamos hasta que culmine con su cocción. Ahora, rápidamente, vamos para esta área. Un momentito, para entonces poder adobar lo que es nuestro churrasco. Ok. Así que sígueme para acá. La mantequilla vieron. Y con nuestro churrasco, yo obviamente... Y vuelvo entonces a colocarme otro guantecito. Con nuestro churrasco. Y vamos a estar agregando lo que es sal. Pimienta. Pimienta. Bien. Y un poquito de adobo. De esta forma. Y lo mezclamos. Y vamos por el otro lado. Un poquito de sal. Vamos entonces a agregarlo de esta forma. Para que no. Pimienta. Y adobo. Y lo regamos. Ok. Y ya tendríamos ya. Nuestro churrasco. Adobado. Lo que restaría sería. El pollo selle. En todas sus partes. Para entonces comenzar a cocinar el churrasco. El churrasco. Yo lo voy a cocinar. El filete completo. Y luego de haberlo cocinado. Lo vamos a estar picando. Es mucho más fácil. Por lo menos con el churrasco. Es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Muchas personas. Pican el churrasco. Crudo también. Y lo cocinan. Pero yo no lo voy a hacerlo así. Y esto a decreción de suyo. Ok. Así que vamos a parar en la estufa. Para entonces poder menear lo que es el pollo. Y así preparar y llevarnos el churrasco. Como lo va a hacer desde ahora. Así que síganme para este lado. Así es que ya tenemos nuestro churrasco. Lo voy a poner en esta área. Esperando entonces a que nuestro pollo esté coccionado. Y vamos entonces a comenzar a separar nuestros pollos de esta forma. Y comenzar a virarlos. Para que se cocine por completo. Para que no se me pegue. Como decía mi amigo el chef. Peñalos para que no se empelote. Bien. Entonces. Un poco de lo que es. Nuestro pollo. Usted sabe que esto es una mezcla de sales. Como ustedes están viendo. Ya nuestro pollo. Prácticamente ya sellado en todas sus áreas. En un sartén. Calentado. Le vamos a estar agregando lo que es mantequilla. En aerosol. O spray. Un poquito. Ok. Y una vez entonces. Ya agregado nuestra mantequilla. Vamos a estar añadiendo. Nuestro churrasco. Y a la cuenta de tres. Una. Dos. Y tres. Voila. Miren ese sonidito. Que lindo se escucha. Ok. Lo volteamos. Y le vamos a estar añadiendo. Nuestro jamón. También en dice. Como lo había mencionado. Tengo aproximadamente. Como unas tres. Lacas de jamón regular. De sándwich. O de emparedado. Y lo voy a estar picando. De esta forma. Ok. 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 Y aquí. Lo voy a estar entonces. Como lo vamos a estar viendo. Lo voy a picar en trozos. Sería entonces. Estos trozos lo que estaríamos buscando. Míralo ahí. Lo voy a estar buscando. Ok. Miren esa línea del bistec. Está marcadita. Así que este. Ya. Churrasco. Prácticamente. Prácticamente. Este churrasco. Es una carne. Mucho más fácil. Para rehacer. Así que ya. Estaríamos hablando. De unos cinco. Cinco minutitos más. Y ya estaríamos. Listo. Con el churrasco. Ok. Con nuestro pollo. A nuestro pollo. Le vamos a estar agregando. Lo que ya es. El jamón picado. Para que se vaya encontrando. Con el sabor. De. Nuestro. Pollo. Vamos a estar agregando. De esta forma. Para que se vaya encontrando. Bien. Señores. Esto está quedando de show. Y al jamón. No le voy a untar. Ni sal. Ni pimienta. Porque ya. El jamón. Como tal. Tiene su propia sal. Vale. Bien. Entonces. Bien. Y con un cuchillo. Completamente limpio. Vamos a estar retirando. Lo que es nuestro churrasco. Lo colocamos aquí. Y con mucho cuidado. Vamos a estar picándolo. En forma de juliana. Primero. Bien. Y lo picamos también. En pedazos pequeños. Y ya nuestra carne. Completamente. Picadita. Mire que linda se ve. Guau. Lo agregamos. Para que todos esos sabores. Se vayan mezclando. Adjudicando. Señores. Ya prácticamente. Ya esto está. Ready to go. Una tripletita. Pollo. Churrasco. Y jamón. Ok. Y vamos a esperar un poquito. Para que el pollo ya. Aunque está cocinado ya. Por lo menos. Para que se encuentre un poquito más. Con el sabor. Y se mezcle un poco más. Con el sabor. Del churrasco. También si caballeros. Miren esta mezcla. De todas estas tres carnes. Jamón. Pollo. Señores. Con todos estos jugos. Ya esto está. Ready to go. Así es que. Vamos a removerlo. Y en un envase. Vamos a estar. Removiendo nuestra carne. Y la vamos a estar colocando aquí. Ok. Miren esto señores. Miren esto. Y como ustedes pueden estar viendo. En nuestra pantalla. En estos momentos. Damas y caballeros. Miren que bonito quedó esto. Esto quedó espectacular. Así es que vamos para la parte de allá. De la otro lado de la cocina. Que hay que correr un montón. Para preparar lo que es nuestra salsa. Y ya rápido. Preparar nuestro empareado. Y para el plateo. Así que síganme para este lado. Damas y caballeros. Ya con nuestra carne ready. La voy a estar colocando. Por esta área. Por aquí. Y vamos a estar trabajando ahora. Con lo que es el mayo ketchup. Bien. Con el mayo ketchup. Lo que vamos a estar haciendo. Es mezclando. En un envase. Lo que es mayonesa. Y el ketchup. Obviamente. Pero lo voy a estar también agregando. Un poquito. De lo que es. Ajo molido. Si es que. Tengo la mayonesa. Vamos a estar invirtiéndola en este envase. Hay que invertirlo. Salsa de tomate o ketchup. En esta ocasión. Y lo voy a estar mezclando. Ok. Ya teniendo nuestro mayo ketchup listo. Lo que vamos a estar agregando. Es un poco de lo que es. Ajo. Bien. Esto es ajo molido. Seguimos meñándolo. Miren que lindo se ve. Bien. En estos momentos. Picando lo que es. Nuestros vegetales. Que es un poco de lechuga. Y tomate. Para añadirlo por la parte de encima. Ok. En este instante. Me voy a colocar. Mire. Otro guantecito. Porque usted sabe que a mí me gusta. La limpieza. Y más cuando uno está. Vestido así. Tan lindo. Como siempre. ¿Verdad? Ok. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar picando la. La ensalada. La lechuga y el tomate. Y para poner nuestra ensalada. Lo que vamos a estar colocando. Un envase en esta área. Vamos a estar picando el tomate. Y el tomate yo lo voy a dejar. En lo que es en ruedita. Ok. Y esta parte la voy a. Disponer. Mire. Voy a picarle por lo menos. Uno. Dos. Y tres. Ok. Y aquí. Picarle con un pedacito más. Y ya estaríamos con el tomate. Ready. Bien. Con la bandeja. O el picador limpio. Vamos entonces a proceder a picar. Nuestra lechuga. Nuestra lechuga. Yo lo voy a añadirles. Lechuga picadita. Así. Dos. Tres. Hojitas de estas. Y la vamos a estar picando. Lo más pequeño posible. Ok. La vamos a estar. Mire. Doblándolo de esta forma. Doblándolo. Y vamos entonces a aplicarlo. Ok. Un poquito más. Y ya sería lo suficiente. Ve. Culminado con nuestra ensalada. Lo voltearemos. Porque vamos a estar utilizando por poco. Vamos a ir utilizando esta área. Para colocar lo que va a ser nuestro papel de aluminio. Nuestro papel de aluminio. Y ahora sí. Damas y caballeros. Vamos entonces a preparar lo que va a ser nuestro emparedado. Ya previamente picado nuestro pan. Miren qué bonito está esto. Vamos a agregarle lo que es mantequilla. A todo nuestro pan. De esta forma. Y voilà. Ok. Tenemos mantequilla. Opa. Los dos panes. Uno arriba. Un poquito abajo también. Bien. Vamos a utilizar. El área más ancha. Para colocar. Nuestro producto. Y vendría siendo aquí. Porque de aquí vamos entonces hacia allá. Y vamos para nuestra carne. Damas y caballeros. Vamos a nuestra carne. Y miren esto. ¡Vualá! ¡Vualá! Una vez más. Y ¡Vualá! Y una vez más. Quisa añora. Sale como de dos a tres. Emparedado. O sándwich. Miren ahí. Bien. Y ahora sí. Vamos a agregar nuestro queso. Miren. De esta forma. De esta forma. Un poco de queso. De esta forma. ¡Vualá! 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 Un poco. Un poquito. Ya tendríamos nuestro queso. Vamos a estar agregando. Porque es un poco. De nuestra salsa. Pero la salsa yo voy a arreglar. Encima de la carne. Más. Encima de la. Ensalada también. Sería un poquito. ¿Ok? Bien. Y ahora. Vamos para nuestra ensalada. Se la agregamos de esta forma. Un poquito por aquí. Y un poquito por allá. Miren señores. Miren. Este manjar. Lo recorre por aquí. Vamos a tirar un poquito de carne. En la orillita. Porque está como que medio ciego esto ahí. Nos vamos a tirarlo un poquito de carne aquí. Y aquí. Bien. Esta ensalada. Perfecto. Y ahora los tomates. De esta forma. Estamos viendo. Y le voy a estar agregando. Un poquito más. A nuestra salsa. A nuestra ensalada. Para que no se pongan tristes. Bien. Y ahora viene lo que son nuestros chips. Lo está agregando de esta forma. Perfecto. La pregunta es. Y la de mí los chavitos. ¿Cómo voy a cerrar esto? Esa es la pregunta de los mil centavos. ¿Ok? Voy a estar agregando un poquito de. Queso. También a nuestro. A nuestras papitas. Bien. La cosa. A mí me enseñaron un truco. Una ocasión. Uno con un cuchillo. ¿Verdad? Y le vamos a empezar a aplastar. A aplastar todo esto por ahí para abajo. Perfecto. Y vamos entonces a. Empezar a. Doblar. Este papel de aluminio por aquí. Tapamos un poco por acá. Tapamos un poco por acá. Y ahora. Con un cuchillo de dientes. Picamos. Miren. Vamos a poder ver. Todo. Todo lo que es. Esto conlleva. Y en un plato. Como estoy viendo. Como estoy presentando aquí. Vamos a presentar toda esta carne. Y para decorar nuestro plato. Vamos a tirar. Una cuenta de papitas aquí por encima. Miren. Para que nuestros comensales se pongan contentos. Damas y caballeros. Ya tenemos nuestro plato. Vamos para la mesa. Para que ustedes lo vean más de cerca. Así que síganme. Damas y caballeros. Para que ustedes vean otra receta más. Sumamente fácil. Uno lleva muchos procedimientos en su cocción. Es una receta riquísima. Una mezcla de sabores. De carne salada. O sea. Es una receta espectacular. Si te gustó este video. Miren. Compártelo. Y denle like. Y escríbame a J.R. Morales. Míralo aquí. J.R. Morales. Lacocina de José. Punto com. J.R. Morales. Aroba. Lacocina de José. Punto com. Así es que. Espero que les haya gustado. Recuerden. Suscríbanse a mi canal. En Lacocina de José. Y síganme. Por Facebook. Instagram. Twitter. Y todas las redes sociales. Como Lacocina de José. Ahí van a encontrar. Todos estos videitos. Para que ustedes. Continúen deleitándose. ¿No? Y otros videitos. Que vamos a estar subiendo. Poco a poco. Poco a poco. Y si usted quiere saber. Que es lo que viene. En la próxima semana. Accedan a lo que es la página de José. En Facebook. Twitter. Y en todo lo que es nuestras redes sociales. Así que muchas gracias una vez más. Que Dios me lo bendiga. Muy buena semana. Nos vemos la próxima semana. Si el Divino Creador lo permite. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.